¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Primero que todo, disculpan, no me he conectado por bastante tiempo, pero nada, quería hablar con ustedes para saber qué va a pasar con esta página los próximos días. Salúdenme, pregúntenme, vamos a hablar un ratito, hoy es lunes y mi cabello lo sabe, como pueden ver. Pero nada, voy a buscar mi computadora porque a veces esto como que le da la loquera y no puedo leer sus mensajes. ¿Cómo les va chicas? Bueno, les cuento qué ha pasado en mi vida estos últimos días y qué es lo que tengo planificado hacer los próximos. Me fui de viaje por una semana porque en la vez... ¡Ay, ya va! Yo quiero saber si ustedes me escuchan bien. Deme un minuto que estoy descargando la aplicación para ver si ustedes me escuchan bien. Chapa, 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 chapa... A ver... Bueno, les cuento que me fui de vacaciones la semana pasada y por eso no había tenido la oportunidad de conectarme acá con ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, según los viajes familiares ya mis niñas entraron a la escuela formalmente y quise darme un tiempo con mi familia, las niñas... Ya ves que quiero ver si ustedes me escuchan bien. Disculpen, debí haber hecho esta prueba un poco antes, pero no sé. La verdad estoy así como... ¿Por qué? Porque a mí me gusta ser muy responsable con lo que hago y estos últimos días no he tenido contenido para ustedes. Así que nada, primero que todo unas disculpas. Ay, creo que... Ok, déjenme ya poner la contraseña. Y vamos a hablar un rato. Ay, chicas, ¿qué les cuento? Tenía planificado hoy grabar un video. Voy acá desde... Ahora sí, mi oficina. Tenía planificado para ustedes hacerles un tutorial de maquillaje y demás, pero no pude. Se me hizo súper tarde. Ya va, aquí quiero ver si acá me escucho bien. Porque desde la tablet no me deja... No tengo conectado nada allí. Básicamente mi tablet la utilizo para notas y aparte es nueva. O sea, la estoy aprendiendo a utilizar. Ok, sí se escucha bien. Entonces ahora sí me puedo ir para acá. Bueno, chicas. Ay, lo desconecté. Desconecté el micrófono. Disculpenme. Bueno, chicas, nada. Me fui a Indianápolis. Estuve allá compartiendo con la familia de mi esposo, unos primos. Volví. Y de volver tenía solamente cuatro días para ponerme al corriente de todo lo que tenía que hacer. Ahorita estoy trabajando en varias cosas. No solamente en contenido para ustedes, sino también en la tienda. Aparte mis niñas comenzaban la escuela esa semana. Yo me había ido a Indianápolis y había comprado todo online. Y cuando llegó, todo lo que yo según había comprado online no llegó. Entonces me tocó correr todos esos días del uniforme. Ustedes saben, zapatos, útiles escolares y demás. Y apenas me viene llegando, bueno, ni siquiera me ha terminado de llegar lo que yo según había comprado online. Nada, mamá responsable. Las primeras reuniones en la escuela con mi hija. Amy también entró a la escuela. Ashley también entró a la escuela, que es mi hija mayor. Es como nueva adaptación, nuevo horario, nuevo todo. Luego de eso me ocupé de todo lo que va a salir a finales de año. Como ustedes saben, la caja misteriosa se va a lanzar en noviembre. Ya tenemos fecha, pero luego se las compartiré. Y aparte de eso, saben que me vengo con mis propios productos de Roxy Bella, que también estoy trabajando. Y no es solamente decidir, ah, bueno, voy a sacar esto. Es probarlo, ver si funciona en diferentes pieles, cómo va a ser el diseño. O sea, se tiene que pensar hasta lo más mínimo, los permisos. Es todo un proceso que me tiene muy contenta, pero que no les puedo negar que obviamente me ha absorbido tiempo. Porque yo soy la que me quiero dar la tarea de probar cada una de las cosas que van a tener el nombre de Roxy Bella. Para ofrecerles productos que sean buenos, bonitos y baratos, como lo he mencionado. Que no sean productos, cualquier cosa y ya. Y por eso, bueno, tengo que seis años creando contenido. Y como que un producto así de Roxy Bella con lanzamiento y demás no ha habido. Y esta oportunidad vamos a hacer algo chévere. Esta semana me vuelvo otra vez a ir de viajes, igualmente de trabajo. Terminar de finiquitar cosas que tengo pendiente. Y la próxima semana arriba también tengo un viaje que seguramente se los estaré compartiendo más adelante. A partir de mañana volvemos otra vez con los en vivos. Los en vivos a las seis de la tarde hora centro. Ya me tomé mis vacaciones, ya las niñas fueron a la escuela. Ustedes saben que soy bien responsable en cuanto al contenido que les publico. Si les digo, bueno, a tal hora, hago llueve trono en relampague. A esa hora me conecto. Lo que van a ver de ahora en adelante es que no solamente voy a estar haciendo en vivo de todas las cosas que a ustedes les gustan. De maquillaje, de moda, me transformo, probando productos de... Sino que ahora... Todo esto que ustedes ven acá... Todo esto son de sorteos que voy a estar haciendo a partir de mañana. Solamente van a ser para las personas que compartan mis videos y a las personas que sigan mi página de Facebook. Tengo ya varios paquetes armados, como pueden ver. Esto comienza mañana, chicas. Y no vamos a parar hasta diciembre. Entonces se viene chévere todo lo que vamos a estar ofreciendo. Acá en la página de Facebook tenemos spray fijadores. Tenemos set de brochas. Tenemos nuevas paletas de Huda. Tenemos polvos de Urban Decay. Tenemos set de labiales, por ejemplo. Esto es para las manos. Cremas, paletas de sombra. O sea, una infinidad de productos. Productos del cuidado de la piel. Productos de Huda Beauty, Lancome. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá este set igual de brochas. Todo esto se viene en sorteos. Que voy a estar haciendo por acá. Y son sorteos bastante completos. Quiero rifar maletas. Quiero sortear también bolsos. Que yo sé que a final de año les va a servir a muchas chicas. Que seguramente por todo el tema de la pandemia se han quedado sin trabajo y demás. Y son apasionadas en cuanto al maquillaje. Les gustaría practicar. Les gustaría hacer contenido de belleza. Les gustaría maquillar otras personas. O sea, una infinidad de cosas pueden hacer con esos productos. Empezar su propio negocio. Si quieren vender los productos online. O sea, si no quieres maquillar. Si quieres hacer contenido para redes. Si quieres emprender en tu propio negocio. Lo que sea que quieras hacer. Sé que estas cajas las van a ayudar a muchísimos a cada una de ustedes. Evidentemente para participar hay unas reglas. Y es compartirlos en vivos. Y seguirme. Darle like a la página de Facebook. Eso es lo que se viene en las próximas semanas. Comenzamos a partir del día de mañana. Quería que me dejaran acá ideas. Sobre cosas que les gustaría ver en mis próximos en vivos. Hello. Sí, sí se escucha. Creo que sí. En mis próximos en vivos. Para que estén pendientes. Maquillajes básicos. Maquillajes más llamativos. Peinados. Todo ese tipo de cositas. Vamos a ver qué me dicen. Creo que no pude conectar esto. Que según con la cara. Esto como que te reconoce. Y no va a poder conectar. No. Ok. Déjenme mudarme del lugar. Para ir leyendo sus preguntas. Pues a mí me gusta lo básico. Hola. Puede ser de cualquier país el que participe. Cualquier país, chicas. Cualquier país. Ustedes saben que mis sorteos son completamente internacionales. El Salvador. Honduras. Hemos tenido envíos a Honduras. A Colombia. A México. Puerto Rico. República Dominicana. Entonces. No se limiten a compartir y a seguirme. Para que no desaprovechen la oportunidad de llevarse. Uno de los sorteos que vamos a estar rifando. Pero sí les voy a agradecer eso. Que me dejen información sobre mi voz que les gustaría ver por acá por mi página de Facebook. Quiero volver otra vez con horarios. Por ejemplo, yo duré todo un año subiendo videos a las 6 de la tarde hora centro. Me gustaría volver otra vez a tener esos horarios y empezar a subir de nuevo en vivos a esa hora. Y estoy preparando algo que quiero empezar a crear. Me encanta crear contenido. Y es una idea, bueno, que toma mucho tiempo, pero que creo que está muy chévere. Estamos trabajando en eso. A ver. ¿Qué otras preguntas tienen por acá? Que las estoy leyendo. Hola Alexandra, hola Juani, hola Claudia, Roxana, Rosario, Valeria, Margarita. Gracias por estar conectada, chicas. Gracias. Ay, mi amor. Gracias por mandarme sus estrellitas también. Así que bueno, a partir de mañana empezamos con los videos de nuevo en vivo. Y sí, como les comenté, voy a estar viajando. Entonces quisiera compartir con ustedes estos viajes. Y que conozcan un poquito más de lo que sucede detrás. Me voy a estar yendo a Las Vegas. Pero no es para disfrute, es para trabajo. Quiero que me acompañen. Quiero mostrarles todo lo que hay detrás de trabajar en redes sociales y demás. Me voy con un grupo súper chévere. Y espero nada, estar compartiendo con ustedes todo eso. Nos vemos mañana, chicas. Son las 8.55. Mañana comienzo mi día súper temprano a las 6 y media de la mañana. Para preparar a las niñas para la escuela. Luego de eso llego, desayuno y de una vez me siento aquí a trabajar. Ya está, ahora ya estoy súper cansadita. Por eso la verdad tampoco me animé ahorita. Tenía todo para hacer el en vivo. Pero dije no, también necesito como explicar por qué me desaparecí tanto tiempo de no hacer en vivos. Y ahora qué es lo que va a suceder. Que me dejen también sus ideas de qué quieren ver por acá por la página de Facebook. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que nada, les deseo feliz noche. Nos vemos mañana a las 6. 6 p.m. hora centro. Que descansen. Les mando un beso grandote. Chao.